En el anterior vídeo, Sin Simi me ayudó con la nueva coordenada de Gravity Fall. Ya sabemos dónde puede estar el siguiente objeto para invocar a Bill Safer. Tenemos que estar muy atentos a todo lo que pase. Cualquier pista es muy importante. Vamos de visita a la tienda del misterio, conocida como Pirata Crespo. Como siempre digo chicos, reventad el botón de like al máximo a compartir este vídeo para que toda la familia Creepy se entere que hay nuevo vídeo de Gravity Fall. Apagar las luces y subir el volumen. Y bien chicos, estamos ya en la entrada de este sitio. Bueno, aquí hay un cartel que pone Pirata Crespo. Y chicos, esta es la entrada de la tienda misteriosa, ¿vale? Bueno, lo primero que nos encontramos es esto, ¿vale chicos? Que está muy creepy, es súper creepy. Es como una especie de... bueno, es como un pirata, pero bastante raro, ¿no? Y chicos, a ver, pone... A ver lo que pone ahí. Vamos a meterle aquí un zoom. ¡Qué chulo, tío! Dice, pon una moneda en la ranura y verás al pirata reír. Y él te dará un regalo. ¡Nul! Y como están viendo chicos, hay un mapa también. Tiene diferentes mapas. Tengo que decir chicos que es bastante escalofriante, ¿vale? Pero mola bastante. ¡Hola, Lowe! ¡Qué bueno! ¡Vení yo, man! ¡Digan hola! ¡Va! ¡Quiero ya, quiero ya! Pues venga, vamos. ¿Sí? Sí, tenemos. Vale, venga. Atención chicos, porque Lowe va a llorar la moneda. ¿Ya? Sí. ¿Cómo? ¡Se mueve! ¿Qué coño? Mira eso, mira eso. ¡Qué cosa más terrorífica, mira! Mira esto chicos. Bueno, como están viendo, es un animatrónico. ¡Qué guapo, tío! Es un animatrónico, bueno, un pirata animatrónico se puede decir. ¡Ostras, mira lo que te ha dado! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Una moneda! Chicos, una moneda, ¿pero qué? De... De los piratas. ¿Del piratas? A ver si esto enfoca. Mira chicos. Se paró, se paró. Ah, ¿qué? Chicos, nos regala una especie de moneda pirata. ¡Uro! Pone pirata, a ver, pirata, sí, moneda pirata. ¡Wow, tío! Chicos, una moneda pirata. Claro, porque aquí pone, recoja por aquí su moneda pirata. ¡Tío! ¡Qué guapo, tío! Mira. Mira y yo, mantenemos una moneda pirata. ¿Moneda pirata? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Eh? Hay mapas del tesoro. Sí, hay muchos. Hay muchos mapas, chicos, que pueden llevarnos algún cofre o algo. Pero bueno, la cosa es que no se puede sacar, así que... Bueno, chicos, por lo pronto, ¿vale? Super curioso, Lowe. Lo primero que nos encontramos en la tienda es esto. Nos regala una moneda. Este pirata se vuelve loco, se ríe mucho. ¿Pero que te crees? Sí, sí, no, sí. Y esto promete, ¿no, mini Yoman? Y bien, chicos, estamos ya dentro de la tienda. Y bueno, como están viendo, bueno, hay personas que seguramente que no la conocen, ¿vale? Este señor es el señor Crespo, que es el dueño de la tienda. Y Cristina, ¿vale, chicos? Que es la hija. Y bueno, hemos hablado con ellos, ¿vale? Nos van a dejar grabar en la tienda. Y chicos, muy importante, porque nos van a hacer de guía. Porque, repito, esta tienda tiene muchas cosas. Entonces, voy a mirar todo, ¿vale? Y a ver si encuentro también algo que tenga que ver con el tema de Gravity Fall. Así que, nada, Lowe. En el Cristina, señor Crespo. Vamos a continuar con el vídeo. Como siempre digo, chicos, apagar las luces, subir el volumen. Un poquito de palomitas, bebida refrescante. Y espero que disfruten del vídeo. Vamos, chicos. Si hay alguna cosa muy curiosa, señor Crespo. Pues bueno, el señor Crespo, chicos, nos va a hacer de guía. Aquí, bueno, como estamos viendo, chicos, estos son minerales, ¿no? Y todo eso. Y aquí, mira, ¿eh? Aquí hay que ensantiguarse cuando entra. Hay muchas virgenes, es decir, de todo, ¿no? De todo tipo. Mira qué bonita es esta. ¿Eh? ¿Cuál? Me encanta la bonita, ¿eh? Pues bueno, con todo esto estará súper protegido aquí. Vale. ¡Wow! ¿Esto qué es? ¡Un libro de los muertos! Como si fuera una especie de necronomicón. Sí, está encerrado con una cadena. Sí, sí. Pues bueno, aquí vamos. Mira el ojo y todo. Sí, 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 sí. Bueno, aquí hay que ir. Bueno, tenemos una mariposa. Esta es la mariposa, esta de la bonilla, ¿no? Esta es una mariposa que en la vida de ella es solamente tres días y tiene en las puntas parece, le llaman también cabeza de serpiente porque para defenderse se disfraza de una serpiente. Y en los extremos de las puntas del ala parecen la boca de una serpiente y los ojos. Sí, chicos, porque fíjense que es lo que dice, o sea, lo que es porque se parece a una serpiente la punta, ¿vale? Hay otras que se disfrazan de cubos. Qué pasada, ¿eh? Mira el libro también ahí. Sí, un libro con una estrella, ¿vale? De cinco puntas. Y muchas muñecas de porcelana. Bueno, chicos, seguramente, ¿vale? Que no voy a poder grabar todo porque hay muchísimas cosas. Pero... Este también es curioso, un parlanchín. Muy antiguo. Se nota... ¿De qué año es más o menos? Pues en el papel creo que entre el 56. Tiene como 62 años. Chicos, del año 56, ¿vale? Casi nada, ¿eh? En 1956. Hay muchísimas cosas, ¿vale? Y esto que tengo curiosidad, que lo acabo de ver, es una bola de... Una bola de cristal para ver el futuro. Fua. Yo tengo una, pero es más chiquitita que esta más pequeña. Este está bastante... Y eso trae la mesita y todo. Sí, sí, eso trae la mesa. Yo no sé, chicos, aquí hay muchas cosas. Voy a intentar grabar todo lo que pueda. ¿Vale? Mirad esto, qué guapo, ¿eh? Es un unicornio. Qué chulo. Es un cetro. Qué chulo. Y lo de arriba es una lanza, ¿no? Tengo una lanza, pero es de un pez de espada. Está hecha una lanza. El pez de espada sería la punta esa, ¿no? Sí, la punta de aquí es un pez. Vale, ¿esto es una mandíbula de tiburón, puede ser? Sí, está listado el diente de tiburón. ¿Eh? Y dientes, y todo. ¡Guau! Ahí hay un diente de megalodón. ¡Qué chulo! Que guapo, ¿verdad? ¿Por qué es macín? ¡Guau! El antecesor al tiburón. Sí, sí, el grande. La medida de un tiburón de esa es como una guagua, el tamaño de una guagua. Este es un tiburón actual y aquí es un diente de un megalodón. Sí, sí, sí. Que es diez veces, bueno, cinco veces más grande, ¿no? Que un tiburón. ¿Eh? Vale, chicos. Por esta zona tenemos aquí las pipas, después tenemos aquí más vírgenes, ¿vale? Tenemos vírgenes aquí. Vengan aquí, chicos, porque por qué voy adelante. Y... ¡Mirad esto! ¡Qué guapo! Esto es un... A ver. Kid mata vampiros. Lo llevaban cuando iban de viaje. Sí. En los carruajes. Ahora si se encontraban con un vampiro por el camino, pues con esto tenían agua bendita, tenían las monedas de plata, la copa del cáliz y una alicate, la estaca y el martillo. Sí, la estaca está ahí. Y un rosario. ¿Y esto más o menos el año que puede tener? Eh... ¿También estamos... Sí, con la foto de eso puede ser cien años. ¡Uh! ¿Qué? Chicos, un kit... Cazavampiros, bueno, o matavampiros, ¿vale? Bueno, como están mirados, chicos, el señor Crespo tiene una tienda, ¿vale? Que es una locura, ¿vale? Y chicos, aquí hay un de estos, ¿vale? Como la entrada, y le voy a poner, ¿vale? Un euro dice... Esto es de una película, ¿no? O algo de eso, ¿vale? Esto es de una película... Son dos niños, echan una moneda y quieren ser adultos. Entonces se convierte en adultos, pero con la mentalidad de un niño. Es de que la película me suena bastante. Sí, la película se llama Vic. Me suena bastante, chicos, la película. Seguramente cuando oigas el sonido te lo recuerdas. Dice, magia, leyenda, misterio, profecía, todas las culturas siempre tuvieron adivinos. Brujas, magos y chamanes espirituales. ¿Existe alguna fórmula de predecir el futuro? Y bueno, chicos, yo creo que esto va a ser poner el euro y te dirá algo, creo yo, ¿eh? Atención, mini young man. ¡Hala! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! Wow, y aquí, chicos, bueno, esto es un idioma que es súper raro, ¿no? Vale, chicos, acaba de salir una nota, ¿vale? A ver, chicos, porque estoy ya nervioso, ¿vale? Estoy bastante nervioso, chicos. Dice, le da demasiada importancia a los pequeños fallos y errores. Y te vienes abajo enseguida. Hay una persona muy cercana que no es de fiar. En el amor te irá bien, pero no en el juego. Tus piedras de la suerte son el ámbar y la turmalina. ¡Puf, qué guapo! Vale, son el ámbar y la turmalina. Un Buda sonriente. Pues vale, chicos, Lowe quiere ver su futuro, así que, venga, Lowe. Da un poco de miedo, ¿eh? Venga, Lowe, vamos. Lowe, a lo mejor te ponen mismo que yo. Puede ser, ¿vale, chicos? Porque como yo y Lowe estamos súper unidos. ¡Oh, qué bonito! ¿Qué está pensando? La cara de los milijomas, chicos, es un poema, ¿vale? Ahí vemos esta especie de bruja, ¿vale? ¿Qué está pensando? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, ¿qué te dice?